Me enamore así, estoy así de feliz Me está sacando mi mejor versión Como quiera ya más hace falta ver su cara, wey Sus ojos, sus lacañas cuando se despierta, wey Ay, el amor Leslie Gallardo podría abandonar la casa de los famosos Porque no puede vivir sin Emilio Osorio La joven rompió en llanto y en redes sociales la tildaron de ridícula Pues solo han pasado cuatro días La participación de Leslie Gallardo en la casa de los famosos Ha generado revuelo en los titulares del espectáculo En pocos días, la joven influencer se ha convertido en el centro de la atención mediática Al ser captada llorando Aparentemente debido a la ausencia de su novio Emilio Osorio Quien participó en la temporada anterior del programa Las lágrimas de Leslie la han etiquetado como exagerada Según las redes sociales Donde algunos internautas opinan que a sus 24 años Es improbable que haya encontrado el amor de su vida El incidente ocurrió durante la mañana de un viernes Cuando Leslie fue fuertemente criticada por romper en llanto A tan solo cuatro días de iniciar el reality Expresando su añoranza por Emilio A quien no ve desde que comenzó el programa En una conversación La joven de 24 años no pudo contener sus lágrimas Y reveló que incluso antes de ingresar al reality Estaba dispuesta a abandonar todo por Emilio Me está costando mucho Es realmente difícil y apenas estoy comenzando Cumpliré dos meses en dos días No se trata solo de llevar aquí tres días He estado así desde antes de entrar Es complicado No estoy diciendo que no quiera estar aquí Nadie me obliga Estoy aquí porque me merezco estar aquí Le prometí a él que aguantaría Se lo dije Habrá un momento en el que te prefiera a ti Prefiera tu cara y nuestra relación Eso fue lo que dije Y él me respondió Aguanta, eres suficiente Compartió Leslie Tras expresar sus sentimientos Las redes sociales estallaron con opiniones diversas Donde la mayoría argumenta que A pesar de su experiencia en el mundo de los realities Leslie podría ser una de las primeras En abandonar el programa por voluntad propia ¿Y usted qué opina? ¿Crees que esa es su estrategia para llamar la atención? Respóndenos en los comentarios En otros temas La audiencia reacciona Ante la revelación De que Ana María Alvarado Ha estado sin electricidad Durante casi una semana En tono humorístico Se bromeó sobre la posible responsabilidad De Maxine Goodside Después de que ésta La despidiera sin razón Y sin pagarle su liquidación Dejándola sin recursos Para cubrir los gastos Del servicio eléctrico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!